Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en la ciudad de Calarca, departamento del Quindío. Vamos a visitar una finca en las calles del municipio, donde se tiene una producción de leche con búfalas. Pero muchos se preguntarán, pero por qué aquí si es plena zona cafetera, aquí que está en la pechuga del departamento del Quindío, a orilla de carretera, les dio por poner unas búfalas a producir leche. Pues sí, resulta que sí, que los bufalinos son una alternativa muy importante para la industria pecuaria del mundo entero. Para producir leche, para producir carne, pero también para producir animales para el trabajo. Muy buenos días, señores televidentes. El día de hoy queremos darles la bienvenida a la Hacienda La Huaca. Estamos ubicados en el municipio de Calarca, en el departamento del Quindío. La Hacienda La Huaca hace parte de la empresa Ganadería y Central Genética Boga, que tiene núcleos productivos en diferentes partes del país. Esta empresa es una empresa con más de 20 años de trayectoria en la ganadería. Surgió, como muchas de las empresas ganaderas en Colombia, como una empresa familiar, donde se tenía una finca y se empezaron a hacer cruzamientos con algún tipo de dirección, con la inquietud de ser un poco más productivos. Iniciamos con ganado blanco, se fue cruzando con la raza Angus para producir el Brangus, donde la empresa hoy por hoy es abanderada y es líder en la producción de ganado Brangus, tanto puro como comercial. Posteriormente, o paralelo al tema de la evolución en el ganado Brangus, vinieron otras razas de carne, como el ganado Bradford, con el cual también ha habido casos exitosos a nivel de competencias y a nivel de producción de carne. Y, obviamente, como todas las ganaderías de nuestro país, tuvimos ahí de lado siempre el ganado de leche. Teníamos ordeños de surriago, como se puede llamar, como se conoce coloquialmente. Tratamos de irnos especializando un poco en el tema de razas con mayor vocación lechera, razas taurinas, como el Holstein, como el Jersey, como el Arshire, razas cebuinas, como el Gir, para lograr unos animales más adaptados y de mejor producción. Siempre pensando en la adaptación, en la rusticidad, porque somos de la forma de pensar que el animal adaptado al medio es el animal que produce bien y logra manifestar su potencial con mayor éxito. De lo contrario, podemos tener animales muy productivos, los cuales hacen muy costoso llegar a la misma producción o a producciones más altas que las que tenemos con animales adaptados. Dentro de ese proceso, hace más o menos unos 12 años, apareció la oportunidad de incursionar en el ganado bufalino. Y en Puerto Berrío se adquirió un núcleo más o menos pequeño de bubillas y de algunas búfalas. Y también aquí en el Quindío se adquirieron en una compra de un predio, llegaron unas búfalas de ordeño. Y bueno, era un renglón nuevo, era una novedad aquí en Colombia, el tema de la producción de leche a partir de búfalas. Y nosotros quisimos incursionar. Hoy en día la empresa cuenta con dos bufaleras más o menos grandes en el Magdalena Medio, donde ordeñamos alrededor de unas 200 vacas. Y con esa inquietud quisimos reemplazar uno de nuestros núcleos productivos de leche, o una de nuestras lecherías aquí en el Quindío, específicamente aquí en Calarca, quisimos incursionar con las búfalas acá. ¿Por qué? ¿Por qué quisimos las búfalas? ¿Por qué nos gustan las búfalas? Son animales que nos prestan ciertas ventajas frente al bovino y ventajas técnicas como las siguientes. Son animales muy rústicos. ¿Qué quiere decir que es rústico? Es un animal que se adapta mejor al medio y a las condiciones adversas. Es un animal que produce una leche de muy buena calidad, mejor calidad, si se puede decir así, que el bovino. ¿En qué aspectos? En los sólidos totales. El porcentaje de sólidos totales de un bovino puede estar alrededor de un 13%, de un 12%, el de un bufalino, el de una búfala, está alrededor del 17%. La grasa, la grasa del bovino está más o menos alrededor del 4%, el del bufalino en promedio, más o menos, está alrededor del 7%. Y la proteína que está en el bovino, alrededor del 13%, en el bufalino, está más o menos en el 4%. ¿Qué quiere decir esto, señores productores? Quiere decir que esa leche rinde más. Que usted necesita menos cantidad de leche que si la compara con la de una vaca para producir la misma cantidad de queso o con la misma cantidad de leche va a producir mayor cantidad de queso o yogur u otros derivados. Durante estos más de 20 años de trayectoria de la empresa en el sector ganadero, hemos intentado siempre ir adelante en dos cosas particularmente. El mejoramiento genético y el bienestar animal o el buen manejo o, como se puede decir, las buenas prácticas ganaderas dirigidas al bienestar animal. En el mejoramiento genético, llevamos casi la misma cantidad de tiempo que la ganadería trabajando la técnica de transferencia de embriones. Es la manera más rápida de lograr el mejoramiento genético. Lo hemos hecho durante muchos años en los bovinos y últimamente hemos estado incursionando con éxito en el tema de la transferencia de embriones en el ganado bufalino. Somos conscientes que la genética es una inversión y el mejoramiento genético es una herramienta para lograr mejor ganado. Mientras no se utilicen los mejores animales que se puede adquirir del exterior o a nivel nacional, me refiero a material genético como semen o embriones, y no hagamos una selección clara de nuestros vientres, de nuestras hembras, a nivel productivo y reproductivo, vamos a ir lentos, lentos, lentos en el proceso de la mejora de nuestra ganadería. Con esa premisa, hemos trabajado siempre la transferencia de embriones. Nosotros poseemos un núcleo mediano de vacas de pura raza, donantes de embriones. Y el volumen realmente lo hacemos con receptoras por varios motivos. Uno de ellos, que es muy simple y es el que nos atañe a todos, es el tema económico. Hacemos cuentas, más o menos una vaca pura está en el orden de 5, 6 o 7 millones de pesos. Si la ponemos a parir, nos produce un becerro al año y la depreciación de esa vaca, o como se puede decir coloquialmente, librar esa vaca va a tomar muchos años. Esa misma vaca, si le sacamos embriones, se los trasplantamos a una receptora, que puede ser un animal que valga un millón, millón y medio de pesos o dos millones, nos produce el mismo ternero, se deprecia o la libramos a ella más rápido, poniéndola a parir, entre comillas, por medio de esas otras hembras, de un valor económico mucho menor. Entonces el capital o el dinero que tenemos ahí parado en el potrero, en riesgo, es mucho menor. Esa es una de las premisas por las cuales masificamos en nuestro proceso o en nuestra ganadería la técnica de transferencia de embriones. Alta genética ovina en pastoreo y más de una década de respaldo. Criadero Ovino El Redil, en Cartago Valle. Para el control de moscas en instalaciones pecuarias, use Agita. Use Agita 1GB, cebo listo para usar. En galpones, porquerizas, salas de ordeño, pesebreras y demás instalaciones pecuarias, disuelva Agita 10WG en agua y aplíquelo como pintura. Agita, su aliado en el control de las moscas, con el respaldo de el anco. Para la ranilla, huequera, secadera y cierre de garrapatas, Emox B12, un producto de Laboratorios Megabed. Estos animales triple propósito que tienen una rusticidad inmensa, que tienen una fortaleza gigantesca, pues son muy importantes en el mundo entero. Acá en Colombia no ha tenido la difusión o no ha tenido ese impulso necesario para que se convierta en una alternativa diseminada por todo el país. Fuera de eso, son animales ideales para tantos bajos, tantas zonas bajas que tenemos en Colombia. Las vegas del río Magdalena, las vegas del Cauca, la mojana sucreña, todo el tema de la llanura colombiana que sufre inundaciones. Estos animales se adaptan perfectamente. Los rendimientos, muy buenos, tanto los machos para carne como las hembras para la producción de leche. Bueno, como les venía contando, hace más o menos 12 años se incursionó la empresa en el ganado bufalino. Accedimos a estos vientres, un lote por coincidencia, otro por búsqueda y gusto. Y nos dimos cuenta que en el Magdalena Medio, en las tierras que tenía la empresa, que son unas tierras anegadas, unas tierras que se inundan, unas tierras debajo, era un ganado que se comportaba mucho mejor que el ganado bovino. ¿Y mejor en qué aspecto? En todos los aspectos productivos, que es lo que debemos medir nosotros como ganaderos. Entonces, teníamos más animales en la misma área, puesto que los bovinos y los novillos que había en esa finca y algunas vacas, había partes del potrero que ellos no visitaban. Las búfalas y los búfalos sí se visitaban. Todos esos potreros no les importaban los espacios embarrados. Aquí hago un hincapié, el ganado bufalino le gusta el barro, le gusta la sensación del lodo, no necesariamente estar metido todo el día entre el barro, los podemos manejar en zonas secas. Entonces, poco a poco, y por la buena adaptación de esos animales, se fue creciendo el ato, y cuando menos nos dimos cuenta, ya teníamos un ato completo para ordeñar. Entonces, incursionamos en el ordeño de las búfalas. Poco a poco, con mejoramiento genético, adquiriendo reproductores de buena calidad. También hicimos una importación de hembras y algunos machos desde Brasil, país que tiene una muy buena calidad en ganado bufalino de raza murra. Y bueno, fuimos creciendo y fuimos mejorando, seleccionando, siempre seleccionando por fertilidad y por producción. Son los dos índices, los dos parámetros que en la empresa hemos utilizado siempre para seleccionar nuestros ganados. Una hembra que no se reproduce, es una hembra que está dejando de aportar al ato, y una hembra que es de baja producción o que no produce, asimismo está dejando de aportar al ato. Entonces, estando ubicados en el Magdalena Medio, en tierras de bajos y tierras que en alguna época del año se anegan, no se inundan, surgía la necesidad de buscar unos animales que se adaptaran mejor a eso. En algunas visitas, con algunos comités, logramos ver y conocer los búfalos, o la especie bufalina, como... Y bueno, fue donde quisimos incursionar y ensayar cómo nos iba produciendo a partir de estos animales. Y hoy por hoy podemos decir que es un caso muy exitoso el nuestro, produciendo en esas tierras con la especie bufalina. Entonces, como les decía, arrancamos a ordeñar, y teníamos vaquitas de un litro, de dos litros, de tres litros. Poco a poco fuimos seleccionando, fuimos escogiendo, y fuimos mejorando con la incursión de los animales que importamos, y con la inseminación artificial como herramienta para producir reproductores y hembras de reemplazo, y ya llegamos a un volumen, digamos, más importante de vacas de buena producción. Inicialmente vendíamos los machos para ceba, pero hace alrededor de tres años, tres años y medio, nos dimos cuenta que nuestra ceba era un poco lenta. Entonces empezamos a incursionar en el tema de los pastoreos rotacionales intensivos, o superintensivos, para los machos. Hoy en día tenemos una ceba de 100 machos, que se ceban de cada lotes de 100 machos, en áreas de 20 hectáreas, donde se comen un poco menos de una hectárea al día, y salen cebados en tres meses. Los animales, para nosotros, nuestro caso particular en la empresa, son animales que salen cebados de 450 kilos, pero salen cebados a los 22 o 23 meses. Son animales de una ceba muy rápida, y eso genera una rotación de capital que antes no teníamos. Es un ingreso extra muy bueno, muy alto, y lo estamos haciendo, lo más importante, con los mismos animales que anteriormente nos estábamos llevando 32 o 34 meses, en llevar los cebados a ese mismo peso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Siendo organizados en las rotaciones. Potreros pequeños, con buen manejo de las cercas eléctricas, buen manejo del agua, y diariamente ellos se mudan, comen en la mañana se comen medio potrero, en la tarde medio potrero, y hacen el circuito completo, y hemos tenido esos resultados en la ceba hasta el momento. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaigua, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Diprocar, combate los hemoparásitos y anemian sus animales. Un producto de Laboratorios Colbet, creando bienestar. Más leche en clima medio y cálido, con guir y guirolandas de Criadero Vistahermosa. Llegan las primeras búfalas, y empezamos. Fue un aprendizaje para todos, yo pienso para los animales y para nosotros, puesto que veníamos, estábamos todos, tanto el personal administrativo, como los propietarios, como nosotros del personal técnico, acostumbrados al manejo del bovino. Y ver que llegaban estos negritos, empezando por el tono de voz, un comportamiento y unas técnicas de manejo diferentes, pues fue un choque para lo que sabíamos y podíamos hacer en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos por aprender nosotros de la mano de la gente en las fincas, sabiendo que son animales que se deben manejar, como todos los animales, de una manera organizada, manejar con paciencia. El búfalo es un animal muy noble, muy tranquilo, muy manso, pero es un animal que hay que llevar con paciencia. Es un animal que no corre, a no ser que se sienta asustado, a diferencia del bovino. Es un animal que no embiste, a no ser que se sienta asustado. Digamos, para que un búfalo embista, tiene que sentirse muy asustado. El bovino lo hace más a manera defensiva, más para avisar. El búfalo ya lo hace como la última opción que tiene. Son animales de una marcha más lenta, entonces el personal debía acostumbrarse a que, muchas veces estamos acostumbrados a que a las vacas, al bovino se le abre el broche y ellas salen corriendo, la búfala es más lenta, la búfala camina más despacio. La búfala tiene, y el búfalo tiene una particularidad muy importante en su vida, y es la memoria. Son animales de una memoria sorprendente. Son animales que si alguien lo maltrata, lo golpea, a ese animal no se le olvida. El búfalo recuerda muy bien sus potreros, sus zonas de pastoreo, recuerda muy bien sus zonas de los bebederos, recuerda muy bien el área donde vive, los caminos por donde ingresa y donde sale de los potreros. Pero, lo importante, o donde quiero hacerles claridad, es que recuerda muy bien el trato que le dan, y es muy noble con la persona que lo trata bien, y que lo lleva bien, y asimismo guarda su rencor con las personas que le han dado maltrato. Por experiencia en la empresa, hemos tenido casos particulares, de personas que en una mala práctica, le dan un golpe a una búfala, con un palo, con una manguera, un golpe fuerte, y pasado el tiempo, por X o Y motivo, vuelve y se encuentra el animal con esa persona, y lo ha atacado. Comentando este caso con otras personas que tienen experiencia en el manejo de búfalos, se ha llegado a la conclusión que es memoria, memoria fotográfica al maltrato. Todos los animales deben ser tratados bien, todos los animales deben ser llevados con cariño, con amor, tenemos que ser conscientes que cuando trabajamos con ganadería, nuestro ingreso, nuestro sueldo, si así se puede decir, proviene del ganado, de esas damas, que son las vacas o las búfalas, que son las que nos dan el sustento, y son las que nos mantienen, entonces debemos de llevarlas bien y llevarlas con amor. Y en este caso en particular, el comentario, la advertencia, es que además de eso, el búfalo tiene muy buena memoria, y ha habido casos en que se devuelven y atacan, después de un tiempo, pasado un tiempo, a la persona quien los atacó, quien les causó el maltrato. Entonces, como parte integral del bienestar animal, están las buenas prácticas, y ahí pasamos a otro renglón de la empresa. La finca La Huaca, junto con otras fincas de la empresa, están certificadas, dentro de, pues como ato libre de brucelosis, y libre de tuberculosis, esto con miras a entregar un producto, que en este caso de la finca es la leche, que es para consumo humano, entregar un producto de óptima calidad, un producto que a uno no le dé miedo, dárselo a sus propios hijos. Y estamos en esta semana, precisamente en el proceso de recertificación, como en las buenas prácticas ganaderas, que ya lo teníamos, y como ustedes, pues no sé si lo saben, si no, estos certificados, hay que estarlo renovando, con cierta frecuencia. Ya renovamos brucelosis, renovamos tuberculosis, estamos en el proceso, de la renovación de buenas prácticas ganaderas. De paso los invito, a que busquen a su oficina local del ICA, y se acerquen a certificarse con buenas prácticas ganaderas. No es difícil, y es una gran herramienta para ustedes como productores, como ganaderos, estar certificados. ¿Por qué es una gran herramienta? Mucha gente lo ve como una cantidad de papeles, un papeleo muy grande que hay que llevar. No, nos ayuda a organizarnos como ganaderos y como productores, y a tener nuestros procesos por escrito, y a tener plasmado en el papel, lo que siempre llevamos en la cabeza. Yo digo, uso una frase que digo, que el músculo más frágil del cuerpo humano es la memoria, y nos falla, nos falla mucho. Y puede que tengamos todos los datos de nuestra finca, de nuestros animales en la cabeza, pero nos falla la memoria. Mientras esté escrito en un papelito, en unos formatos muy claros y muy sencillos, lo podemos hacer en un cuaderno, no tiene que estar la finca llena de papeles, un cuaderno con los formatos bien establecidos, y todo por escrito. Con eso sabemos, qué tenemos en la finca, qué hay, cuándo llegó, cuándo salió, y podemos tener un control, en el caso que tengamos alguna novedad, algún problema. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también por favor, se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora del día y la noche, y en cualquier parte de este planeta. Motomart S.A. Calidad, experiencia, y servicio para el campo. Amigos productores, tengan ustedes un buen día. Motomart S.A., distribuidor de tractores Kubota, el tractor japonés que ama la tierra, dentro de la diversa variedad de caballajes que tiene, tiene el gusto ustedes de presentar hoy, el tractor M7040, un tractor de aproximadamente 70 caballos, 4x4, que le da la oportunidad al finquero, o productor agropecuario de 50, 60, 70 hectáreas, tener su propia máquina para que tenga la oportunidad de hacer sus labores cuando él lo requiera, porque debido a que son productores pequeños, a veces demoran en llegar a hacer sus trabajos, y vamos a tener pérdidas de cosecha, o pérdidas de tiempo en la siembra, es un tractor, vuelvo a repetirlo, de doble transmisión, dobles totalmente selladas, muy asequibles, de bajo consumo, cualquier información adicional, no duden en llamarnos. Motomart S.A., calidad, experiencia, y servicio para el campo. Mayoristas de torta de palmiste para toda clase de animales, proteína y energía al mejor precio, Criadero Las Islas, agroveterinaria, despachos a nivel nacional, Arietes de Practiagro, cero costo, no más gasolina, diésel o energía, Arietes de Practiagro, agua gratis, 24 horas al día. Gane más carne y más dinero con Modigol, el más completo modificador orgánico para sus ganados. Laboratorios SFC, 26 años. Un punto importante en el manejo de cualquier especie productiva, cualquier especie que tengamos nosotros en nuestra finca, si así lo quieren llamar, es el tema del manejo. Entonces el manejo lo podemos considerar desde varios aspectos. El nutricional, ¿qué come un búfalo? ¿qué come una búfala? Son animales que nosotros en nuestro proceso productivo los mantenemos en pastoreo. Pastoreo rotacional de pasto estrella, que es la especie que producimos aquí en esta finca, con rotaciones aproximadas cada 28 días, y se corre cuerda en la mañana al mediodía y en la tarde, o sea, tres veces al día, cuerda delante y atrás, un manejo rotacional como lo hacen muchos de ustedes en su lechería de bovinos. son animales que además se suplementan con sal mineralizada, venden o hay en el mercado, digamos, unas sales especiales para bufalinos específicas, porque los requerimientos nutricionales varían un poco entre el bovino y el bufalino, entre la vaca y la búfala, y hay unas sales que vienen un poquito balanceadas de acuerdo a los requerimientos de esos animales, entonces eso también se suplementa. ¿Dónde lo hacemos? Nosotros en el potrero mantenemos un saladero y al momento que la búfala entra al puesto de ordeño, se le pone una cantidad determinada de más o menos 60 o 70 gramitos de sal para asegurarnos que cada búfala reciba una dosis de sal al día. Esto también lo hacíamos en el manejo de los bovinos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Hay mucha gente que lo hace y tienen sus justificaciones, la de nosotros aquí en la empresa, para asegurar que el animal sí coma sal. Muchas veces la vaquita o la búfalita de primer parto está compitiendo con la de tercero o cuarto parto por el potrero, por el agua, por la sal, y no la dejan arrimar al saladero. Agua a voluntad, señores. El agua es indispensable en la ganadería de todo tipo, no solo búfalos, no solo bovinos, en las ovejas, en las cabras, en los equinos, en los porcinos. Agua es indispensable. Entonces, agua a voluntad. Uno, ojalá dos bebederos en el potrero. ¿Qué más comen nuestras búfalas? Cuando llegan al momento del ordeño, cada una recibe un kilo de concentrado por cada más o menos cuatro litros de leche que ya está produciendo al día. Es una relación muy similar a lo que se maneja en bovinos. Eso come nuestra búfala cuando llega al ordeño. De ahí sale y va al potrero. Otros aspectos de manejo. El manejo sanitario. Entonces, las búfalas o los búfalos, como todos los otros animales y todas las otras especies de producción, a los cuales estamos exigiendo más de lo que ellos en condiciones normales darían, hay que hacerles unos procesos de vitaminización. Para ellos es muy importante, por el tipo de piel que tienen, la vitamina A. Nosotros, cada tres meses, procuramos aplicarles su dosis de vitamina A. Además, desparasitaciones. Puesto que ellos, digamos, tienen cierta afinidad por los lagos, por los charcos, a veces tenemos problemas de parásitos, sobre todo en los animales jóvenes. Entonces, tenemos unas rutinas también, cada tres meses, desparasitación oral de los búfalos jóvenes, o sea, o de los bucerros, que se llama, el becerro en este caso se llama bucerro, el que anda con la vaca, un proceso de desparasitación oral con fenbendazol, cada tres meses. Las búfalas, también un proceso de desparasitación con fenbendazol en el momento del ordeño, puesto que no presenta retiro en leche. Luego, cuando ella ya sale seca, cuando ella se desteta, se desparasita con ivermectina para combatir otro tipo de parásitos, y esto no lo utilizamos en el ordeño por lo mismo, tiene residuos en leche, debemos respetar el producto que estamos sacando en nuestra finca, que en este caso es leche, y que salga libre de todo residuo. Acuérdense, esa es la leche que van a tomar sus hijos. No les gustaría darle a sus hijos leche con un medicamento. En otro aspecto sanitario, vacunas. Hay gente que dice que es que la búfala no necesita, o los búfalos no necesitan, que no hay que ponerles medicamentos, que no hay que hacerles. No, señor, sí hay que hacerles. Ellas hacen parte de los ciclos obligatorios de vacunación anual, o semestral, aquí en Colombia, que son, ¿qué? Aftosa, para todos los animales, y brucelosis, para las hembras entre 3 y 8 meses. Eso nos garantiza que mejoramos y optimizamos los ciclos reproductivos al mantener bajo o eliminadas enfermedades que nos afecten la reproducción de los animales. Y no solo la reproducción, hay muchas de esas enfermedades que se consideran reproductivas y afectan los críos. Entonces, tenemos crías débiles o crías que se mueren rápido. Cuando estamos manejando una especie que es prácticamente obligatorio, que tenga el ternero al pie para dar la leche, si tenemos terneros débiles o muertos, o muertos al parto, es un animal al cual le vamos a perder la lactancia. Entonces, necesitamos tratar de optimizar los procesos y uno de ellos es con las vacunas reproductivas. Potencialice el rendimiento de sus caballos con Robustín. Disminuye el gasto cardíaco. Y amino 5, aminoácidos esenciales que nutren y fortalecen las fibras musculares y mejoran la oxigenación muscular. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra. Atendemos sus necesidades con un gran servicio post-venta. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. ¡Los esperamos! Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid. Otro producto Zodiac. Sistema de encilaje mecánico y manual y de agro. Mecanización en nuestros campos. Gatosal B12 es el poder del desempeño. Gatosal es la solución a problemas de anibias. Mejor indicadores de reproducción. Gatosal B12, tu mejor opción. Usa los novinos y equinos. Ovinos, bolsinos y también caninos. Igual, chuvante, metabólico. Gatosal B12, tu mejor opción. Gatosal B12 es el poder del desempeño. Con el respaldo de El Anco. Los búfalos tienen que tener más difusión en Colombia. Muchos ganaderos que tienen problemas de calidad de comida y sobre todo de inundaciones en sus regiones, deben utilizar los búfalos. Los búfalos, porque son los animales que se adaptan a esas zonas inundables, a esos pantaneros, a esas madres viejas, a esas lagunas, ciénagas, llámelo como quiera. Pero son animales que conviven con el agua. Entonces, si en la casa, en el patio tenemos patos, en los potreros tengamos búfalos. ¿Por qué? Porque son los que nos van a entregar la leche, la carne y los animales para el trabajo. Bueno, aquí ya nos encontramos con las búfalas en su medio ideal, en su zona de confort. Estos son los potreros donde ellas pastorean, normalmente donde pasan el día. Son potreros, como les comentaba, de pasto estrella, fertilizado, con buen sombrío, brindándoles confort. La sombra es, alguna vez alguien decía que es tan importante como el agua en la ganadería, por el tema de las temperaturas, hacia el mediodía puede ponerse alta las temperaturas. Observamos también un pequeño pocito de agua. Para las búfalas es importante poder tener barro o poder refrescar la piel. Es una defensa natural de ellas contra los ectoparásitos. Entonces, eso es parte también del confort de los animales. Vale la pena notar los potreros, no los de esta finca, todos los potreros deben estar limpios, debemos ser cuidadosos, los papeles. El señor que lleva la sal al potrero, hombre, debe llevarse la lona, la bolsita plástica que viene dentro del bulto de sal, porque corremos el riesgo. La vaca se come esa bolsa, eso se le tranca en el retículo, en uno de los cuatro estómagos, como son conocidos, y vamos a tener problemas y con seguridad vamos a perder el animal. Entonces, aprovecho para hacer esa cuña. Bueno, podemos ver que este ganado es un ganado muy dócil, si se fijan, son ganados que se mueven a pie, ganados tranquilos, mansos. Aquí el ganado en la mañana, tres y media de la mañana, se recoge para llevarlo a la sala de ordeño y es a pie. En la sala de ordeño se maneja sin gritos, sin juete, sin perro, con tranquilidad, con pausas. Ganado entra, se ordeña, sale a un cesteadero, donde se recogen todas las vacas e inmediatamente se dirigen a una de estas praderas, también a pie, caminando. La gente no utiliza caballos. Son vacas muy mansas, son animales muy tranquilos, que nos permiten ese tipo de manejo, incluyendo las novillas, cuando son animales jóvenes que van para primer parto. Son mansas, son tranquilas y permiten el manejo a pie, desde que se maneje con cuidado, con calma y con paciencia, sin brusquedad y sin maltrato. Son animales que se dejan hacer todo lo que uno quiere hacer con ellos. Aquí en la finca o en la empresa tenemos cruzamiento de varias razas. Las razas principales que hay en Colombia son la murra, mediterránea, nili rabi y yafar abat. Se conoce la mezcla de estas razas o la amalgama de estas razas como el bufalipso. Bufalipso es una raza que lo han asemejado a lo que llamamos el siete colores en bovinos y es el cruce de varias razas. Nosotros aquí en la empresa estamos cerca a lo que se puede llamar como bufalipso, que es la mezcla de todas las razas. Hemos utilizado algunos reproductores murra, como les comentaba, que fueron importados del Brasil y algunas vacas puras que todavía utilizamos, algunas están viejitas ya, para hacer embriones. La empresa ha sido, digamos, no la primera, pero sí pionera y le hemos tratado de meter el hombro fuertemente a la transferencia de embriones en bovinos, en bufalinos, en bovinos en su momento y en bufalinos ahora. Tenemos casos exitosos de preñeces y crías y ya hay hembras de levante y unos machos nacidos por transferencia de embrión. La búfala no es la mejor donadora de ositos, nos da pocos ositos, por ende salen pocos embriones, pero tenemos ya varios casos exitosos de animales que han nacido por transferencia de embriones. Los embriones que producimos nosotros, los producimos por medio de la técnica de fertilización in vitro. Hicimos ensayos con el lavado convencional, no es muy exitoso, no es fácil, tiene muchas limitaciones. Y por el volumen de vacas donantes que podemos contar nosotros, se nos facilita utilizar la técnica de fertilización in vitro. Se sincronizan unas receptoras de menor valor genético, se aspiran unas donantes de alto valor genético y productivo, esos ositos o esos óvulos se llevan al laboratorio, se fertilizan con semen de toros importados con unas pruebas conocidas, se producen esos embriones, dichos embriones se vuelven y se llevan a la finca y se le transfieren a las receptoras que han sido previamente sincronizadas. Ese, digamos, en pocas palabras, es el manejo que se le da a la técnica de transferencia de embriones en bufalinos, aquí en la empresa. Aquí en la finca, básicamente, por ahora tenemos únicamente el programa con monta natural. Ese toro que nos acompaña es un toro nacido por transferencia de embriones de una de nuestras vacas murra importadas, con semen de un toro, pues a su vez también probado. De ahí fabricamos este reproductor. En este momento es monta natural. La búfala, o el búfalo como especie, tiene la particularidad que un toro es capaz de cubrir hasta 50 y 60 vacas, o 50 y 60 búfalas. Digamos que necesitamos menos toros por cantidad de vacas que lo que teníamos anteriormente en bovinos. A mediano plazo, la idea es que nos pasamos a la inseminación artificial aquí en este núcleo productivo y de aquí lo que sí hemos hecho es aspirar a algunas de las vacas. Estas vacas, aunque son jóvenes, aquí la edad de las vacas oscila entre segundo y tercer parto. Hay algunas que, por un lado, provienen de nuestras vacas más importantes que hay en el Magdalena Medio y por el otro, ya se han caracterizado por tener producciones importantes. Entonces, las hemos utilizado como donantes de embriones. Reencontrarnos con amigos y profesores es motivo de felicidad y más si te acompañan tus zapatos Venus. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el Cañón Espantapájaros de ACG Equipos. Catosal B12 El poder del desempeño Catosal es la solución a problemas de aniveas Mejor indicadores de reproducción Catosal B12 Tu mejor opción Usa los novinos y equinos ovinos porcinos y también caninos igual chuvante metabólico Catosal B12 Tu mejor opción Catosal B12 es el poder del desempeño con el respaldo de Elanco. En Dinamicasa tenemos la producción más grande de tejas de barro. Te llevamos e instalamos desde una teja de barro 4.900 todo incluido IVA transporte y mano de obra 10 años de garantía Dinamicasa aplican condiciones. Bueno, zootécnicamente hablando la ufala tiene una gestación un poco más larga que el bovino se acerca a los 300 días donde nace una única cría bien sea macho bien sea hembra con algunos casos muy muy particulares de gemelos o mellizos pero lo normal es que nazca una sola cría y ahí sí nuestra ufala entra a ser parte del objetivo principal en una lechería como esta que es producir leche. Entonces, ¿cuál es el proceso? Como hacemos unas evaluaciones reproductivas constantes ya sabemos cuándo empezamos a preparar la ufala para su siguiente lactancia ¿prepararla es qué? Que empezamos a darle un poquito de mejor comida un poquito de mejor alimentación o sea, empieza a recibir un alimento concentrado para preparar ese rumen para cuando esté recibiendo el concentrado en el ordeño ella esté listo para producir los nutrientes necesarios para que nuestra ufala produzca la leche. Por otra parte esa época que se puede llamar como preparto conocer como preparto no sirve para la mansedumbre para que ella llegue tranquila serena a dar la leche para que ella no desconfíe de nuestro personal en el momento que le estén retirando su becerro en el momento que lo estén manipulando y la estén manipulando a ella para que para ella sea familiar el ruido del equipo de ordeño el ruido del golpeteo de las puertas además el hecho que en la madrugada vayan la saquen de su potrero la lleven hasta la sala de ordeño todos esos cambios son novedades para una ufala joven o una ufala que viene del periodo del horro pues o del periodo de descanso entonces esto lo conocemos como el preparto mismo que se hace en bovinos viene el preparto la ufala pasa a unos potreros que tenemos destinados para los partos nace el bucerro igualito que todas las especies aseguramos que tome calostro ideal 10% del peso vivo del animalito en las primeras 36 horas ojalá 24 hemos oído hablar que son 72 horas el concepto personal de este servidor es que debe ser en las primeras 24 a 36 horas se le cura el ombligo se revisa que esté sano de la ufala que se revisa que haya tenido un buen parto que esté tranquila que no haya retenido placenta que también se presenta en estas condiciones aquí viene una diferencia importante con el bovino el bufalito nos preocupamos porque dure solo con su madre por lo menos 10 días porque en esta especie en particular y para nosotros como empresa con menos de 10 días hemos tenido muchos casos de rechazo que quiere decir la mamá ya no lo recibe por consiguiente ya no nos da la leche y le perdemos la lactancia a esa vaca para ese año entonces pasados esos 10, 12 o hasta 14 días entra la vaca ellas en el potrero durante esos días están recibiendo un poquito de un suplemento ya se enrola otra vez a andar con las vacas de ordeño y empieza a su rutina de ordeño todas las mañanas entra entra se ordeña recibe el suplemento sale al potrero hacia el mediodía se aparta el becerro se llevan a unos a unos corralitos donde también reciben un poco de un suplemento la búfala se queda en el potrero a la madrugada se lleva y vuelve y se encarra otra vez con el ciclo productivo en este momento estamos teniendo una producción promedio de 5.2 litros por vaca ya para esta época del año el pico productivo está bajando las búfalas tienen un comportamiento medianamente estacional para los partos entonces ya en este momento vamos en declive ya tenemos un gran porcentaje de las vacas están preñadas y la producción va decreciendo tenemos unas lactancias más o menos que oscilan por la edad de estas vacas son normales de 250 a 260 días la idea es por el manejo que damos aquí cuando las búfalas estén ya de 5, 6 o 7 partos en una edad que para ellas es la edad ideal de producción para el bovino ya es una edad muy madura podamos tener lactancias un poquito más prolongadas entonces tenemos ese promedio de producción por vaca contando con que se queda uno de los cuartos para el becerro se saca la leche de tres pezones y el de uno de esos pezones de los delanteros se deja para que el bucerro se la tome eso es porque no podemos hacer como coloquialmente se conoce tirar el ternero al balde necesitamos destetar unos animales con un peso que esté pues lo más alto posible cuidando que haya un balance entre peso al destete y producción de leche de la vaca lo que se llamaría un doble propósito la invitación y las puertas abiertas a todos ustedes los que quieran los que estén interesados en conocer más acerca de la producción de leche a partir de ganado bufalino el que esté interesado en genética nosotros tenemos a disposición para la venta terneros terneras o bucerros bucerras bubillas bubillos toretes embriones producidos a partir de nuestras donantes élite están abiertas las puertas están las líneas de contacto los teléfonos las redes sociales para que nos contacten la conclusión importante es otra especie es una especie diferente no hay que tenerle miedo animales dóciles mansos tranquilos altamente productivos altamente rentables compleland muscle con gamma orizanol y aminoácidos para el desarrollo y aumento de la masa muscular en los equinos mejor desempeño en el trabajo y competencias compleland muscle de betterland usbarna somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola usbarna el poder de la transformación en dinamicasa tenemos la producción más grande de tejas de barro te llevamos e instalamos desde una teja de barro 4,900 todo incluido IVA transporte y mano de obra 10 años de garantía dinamicasa aplican condiciones bueno amigos televidentes no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales rcn nuestra tele y rcn hd acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país y en el mundo entero